Tatuaje en el cuello, no le importa lo que dirán Sonríe de nuevo Suelta su cabello, se viste y sale a bailar Su vida es un juego Nadie la podrá dominar Nadie la podrá conquistar Puede detener el tiempo, perdecer del momento Nadie la podrá conquistar ¿Algún con su excepción? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!